Es oficial, dejo de ser chivermano, a partir de hoy se acaban las tristezas, se acaban las penas, se acaban las decepciones y me cambio al mejor equipo de México, al mejor equipo del mundo, a las águilas de la América. El día de hoy, hasta nunca Chivas, nunca más me voy a volver a poner esta camisa porque me causó muchas tristezas, muchas penas, muchas lloraderas. Con lágrimas en los ojos, les digo que hasta nunca Chivas, fueron 35 años de tradición que le fui al equipo de las Chivas pero a partir de hoy, hago oficial este cambio y espero en este equipo ser bien feliz, ser bien contento y ganar muchos títulos con las águilas de la América. A partir de hoy, llega este día, espero que sea uno de los días más felices de mi vida. Miren lo que me llegó, ya tengo aquí mi camisita, de mi nuevo equipo. Miren, más que chula de camisa. Ahora sí, en el nombre del Club América, me bautizo. Soy Nueva Águila, soy Nueva Águila y portaré los escudos con todo el corazón del mundo.